¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No os preocupéis porque el mapa hundi no van a ser todo pasillo, sino que hay también unas zonas más abiertas con sus llanuras y tal para que exploreis, por lo que parece ser que el mundo de esta entrega va a ser bastante grande. Como veis, los enemigos vuelven a estar por el escenario, por lo que simplemente tenéis que tocarlos para que empiece el combate. Combate, por cierto, que ha sido totalmente renovado para esta ocasión, tal y como estáis ahora mismo comprobando en pantalla, ya que esta vez, aparte de que es todo en tiempo real, aquí el auténtico control lo tendremos sobre nuestros personajes, es decir, se elimina un poco ese toque Pokémon que tenía la primera entrega en el que nuestros auténticos guerreros eran las criaturas que íbamos entrenando y coleccionando a lo largo del juego, a pesar de que también podíamos controlar al resto de protagonistas pero tenía un papel más secundario. Aquí no, aquí directamente como ya estáis viendo controlamos por ejemplo a Evan, que es el protagonista principal, aunque también, pues lo dicho, vamos a poder manejar a sus compañeros. Y básicamente tenemos un botón para atacar totalmente en tiempo real, como si fuera un juego, por ejemplo, un Zelda, pulsáis el botón cuadrado y os ponéis a realizar combos con la espada. Luego también, pues podemos saltar, podemos rodar para esquivar, podemos también incluso saltar para llegar al aire, a los enemigos que estén en el aire. Y con R2 abrimos una paleta de habilidades para realizar diferentes técnicas de combate. Estas pueden ser tanto hechizos, magias curativas y de apoyo, combos especiales y además, si mantenéis cargado el botón, cuando lo soltéis, pues ese hechizo técnica que haya realizado tendrá una potencia mucho mayor de lo normal. Algo que le da un pequeño toque estratégico a las batallas. Eso sí, a pesar de que como hemos dicho, no han regresado, digamos, las criaturas de la primera entrega al estilo Pokémon, por decirlo de algún modo, sí que vamos a tener, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, hay unos pequeños grupos de seres así como espirituales, no nos han explicado muy bien en lo que hemos jugado qué es lo que son exactamente, pero sí que nos van a ayudar durante los combates. Me imagino también que tal y como por lo que hemos visto en la demo, que van cambiando los grupos y los tipos de criaturas de los que disponemos, pues será un elemento que podremos personalizar en el juego de alguna forma. Entonces, ¿cuál es su función en el combate? Pues ellos están ahí, van atacando, van haciendo sus cosas y cuando están preparados empiezan a brillar. Si nosotros nos acercamos a un grupo de estas criaturas cuando están brillando, por ejemplo, aquí lo estáis viendo ahora mismo, pulsamos la X y esas criaturas realizan su habilidad especial, que por ejemplo puede ser curarnos, darnos más defensa, realizar un gran ataque especial, incluso pueden poner una barrera de energía que nos proteja frente a un elemento concreto, por lo que al final es un detallito que también está muy presente en los combates y especialmente en los jefes finales es algo a lo que hay que sacarle bastante provecho y que hay que tratar con cierta táctica, ya sea para evitar un ataque gordo usando unas criaturas concretas o para debilitar al enemigo de una forma de una forma más o menos, más o menos, única. Bueno, ahora mismo también estáis viendo una especie de jefe o mini jefe, no es especialmente difícil, ya que estáis viendo que lo único que va haciendo es invocar aliados para que le ayuden, los cuales no tienen mucha resistencia. Y bueno, básicamente esto es todo el combate de Minokuni. Bueno, esto que estoy haciendo ahora mismo es entrar en el modo despertar, que es el típico modo en el que el personaje se vuelve imparable, o sea, me están pegando y aún así me retrocedo, quito mucho más, pego más rápido... Y vamos, habéis visto que acabo de destrozar al jefe nada más de haber entrado en este modo, así que he conseguido rematar el combate. Bueno, aunque este ha sido un jefe un poco más o menos light, por decirlo así, luego también están los grandes jefazos, como este que os voy a enseñar ahora, que son pues eso, unas criaturas gigantescas, con muchísima vida, que aguantan muchísimo, vamos, este combate para terminarlo. No sé si es que la demo estaba previsto así, porque como estáis viendo, mis personajes tienen nivel 15 y el jefe tiene nivel 30. Es una auténtica esponja de vida, ha sido un combate de 12-13 minutos, que creo que me duró. Y no sé yo si realmente en el juego final vamos a llegar con tan poquito nivel a este jefe. Pero bueno, aún así no me dio demasiados problemas, como veis. Aquí la táctica consiste en pegarle a las patas hasta hacer que se debilite y caiga al suelo y pegarle. Mientras tanto te va intentando aplastar, te va lanzando ataques de fuego que hay que esquivar. Un jefe, digamos, muy clásico en su concepción, pero que bueno, que es una batalla más o menos entretenida, sobre todo muy espectacular, y que además, como vais a ver ahora, aquí tenemos que tener en cuenta a estas criaturas de fuego, porque ese campo de energía que acaban de crear me vuelve inmune a los ataques de fuego. Y hay algunos ataques de fuego que son casi imposibles de esquivar o que directamente quitan una auténtica barbaridad a todo el grupo como te den. Por lo que tienes que estar jugando con ese detalle. De hecho, cuando te están avisando de que puedes utilizar la habilidad de esas criaturas, si esas criaturas reciben un golpe, pierdes la oportunidad, porque salen volando y dejan de estar preparadas. Por lo que hay que tener en cuenta estos detallitos. El sistema de combate en general a mí me sigue pareciendo un poco simple. Ha mejorado mucho respecto al primer Ni no Kuni, en mi opinión, ya que ahora es mucho más interactivo, más dinámico, mucho más entretenido. Y hay que tener en cuenta más cosillas. Por ejemplo, las habilidades no las podemos soltar a lo loco, sino que, como estáis viendo, encima de las barras de vida de nuestros protagonistas tenemos como una especie de cristalitos. Pues estos tenemos que esperar a que se recarguen para poder utilizar las distintas habilidades. Y ahí ya nos vamos gestionando si nos interesa más curarnos y atacar, etc. Como veis, el jefe en sí es un poco repetitivo, aunque a medida que va avanzando el combate va rompiendo parte del escenario, por lo que tenemos menos hueco para esquivar y movernos. Por ejemplo, aquí lo acababa de hacer ahora mismo. Así que ahora tenemos cada vez menos terreno para movernos. En el mismo modo, sus ataques van aumentando, van siendo cada vez más difíciles de esquivar, etc. Pero en general, la estrategia sigue siendo la misma. Utilizar los minions estos de fuego para evitar los ataques elementales. Y seguir golpeando las patas hasta que lo derribemos y le podamos golpear la cabeza, que es su punto débil. Y cuando realmente le hagamos la mente. Por ejemplo, aquí acabamos de derribarlo. Y ahora todos nuestros ataques se quitan muchísimo más. Además, generalmente en este momento se suelen activar estas criaturas que son de ataque, por lo que les quitamos todavía más si las usamos. Veis, acabo ahí de pegarle unos críticos bastante curiosetes. Y bueno, esto es básicamente lo que es el sistema de combate de Ni no Kuni. Y al mismo tiempo, ya para terminar este vídeo, voy a aprovechar para enseñaros este minijuego que han metido. Que no tengo muy claro la relevancia que va a tener dentro del juego. Si va a ser obligatorio, si van a haber muchas secciones así. Pero es como una especie de juego de estrategia en tiempo real. Donde tenemos que ir comandando nuestras tropas, muy rollo Pikmi. Y para ir mandándolas contra las tropas del enemigo. Pero hay una especie de triángulo de armas, como en Fire Emblem, por lo que es un piedra, papel, tijera. Las unidades rojas ganan a las azules, las azules a las verdes, las verdes a las rojas, etc. No tiene mucho misterio. Y en general me ha parecido bastante flojo. Los controles son un poco caóticos. La acción ocurre un poco de aquella manera. Y en general tampoco, no sé, no aporta demasiado. Y no sé yo si romperá mucho el ritmo de juego. Que la verdad, que aquí hemos venido a jugar un JRPG clásico. Y bueno, ya veremos como acaba siendo este minijuego. Y bueno, esto es más o menos todo. Aparte de comentar lo que ya habéis visto. Que el juego es una auténtica preciosidad. Tanto a nivel visual como sonoro. Y que bueno, tiene muy buena tinta. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¿Ah? ¡Aaah! ¡Mani! ¡Escuchadlo! ¡Ah! ¡Ah!